Detrás de estas manos está encerrado el talento para hacer los mejores platillos. Estamos haciendo una preparación de chimichangas en miniatura porque vamos a presentar una mesa de bocadillos. ¿Por qué decís tú aprender eso? Pues porque es otra opción de generarme algún ingreso para mi familia, por eso tomé esa decisión. Aquí encontramos a algunas personas con el deseo de mejorar su aprendizaje en la cocina. Otros, como Elizabeth, quieren complementar sus conocimientos. De hecho soy abogada litigante, pero como me gusta mucho la gastronomía, me gusta mucho la repostería, vine a preguntar al ICTEA y había el curso de organización de eventos, es relacionado y me gustó mucho. ¿Y aprendes esto y ya no vas a seguirlo? Sí, quiero seguir los otros módulos que tenemos porque de hecho lo que me gusta es repostería. Como dirían unos, para aprender se vale todo. Algunos tienen noción y hay quien no sabe nada. Sí, de hecho tenemos, bueno, de todo tipo de alumnos, alumnos que no saben nada, alumnos que ya a lo mejor cursaron algún curso de gastronomía en algún otro lado, o bien que ya son profesionales y todavía quieren venir a aprender un poco más. Todos reciben una capacitación en el Instituto de Capacitación para Trabajadores del Estado de Aguascalientes. No todos son trabajadores, hay quienes son a más de casa y quieren aumentar sus conocimientos para estar bien en la cocina. Con imágenes de Gerardo Santoy para el informativo, Jesús Peralta Medina.